Street Life Street Life, puta somos de la calle Street Life, siempre busca los detalles, bitch Street Life, no importa todo lo que raye Que somos los menores rompiendo todos los flashes Caminando por la calle bien tranquilo Muchos me critican pero pocos son amigos Si, no somos star, bitch, tampoco soy feliz Pero vivo con mi familia aunque sea un infeliz Negro en serio la movemos Tengo 16 y estamos a todo terreno Rompiendo calle, rompiendo barrio Rompiendo con el axel siendo los sicarios Ah, no tengo la marca Pero tampoco presumo la compra barata Vivo humilde siempre, calidad nunca la gasta Somos ricos siendo pobres y eso te la baja Y te la baja, ey, como la quieran hablar Sigan tirando su mierda, solo se va a cansar Que como salir de abajo es como cualquier freestyle Espero subir arriba y darle todo a mamá Ella me enseñó lo que está bien y lo que está mal para poder cambiar Yo, de a poco yo fui aprendiendo Que ignore a los fecas y que yo siga viviendo Que deje todo de lado Y que conmigo no me para ni el mismo Dios, que sea el mismo de siempre Aunque no sea suficiente Y al que no le guste vamos a repetírselo Entro bien tranquilo con mis panas Yo tengo facetas de estilo Que nosotros somos series Acordate que es mi estilo Lo escucha hasta la intemperia, fuck Tengo tanto flow que no te conviene meterte conmigo Recordame como mejor Acordate que la strip fly la manejamos nosotros, feca Acordate, tachate mi nombre, jaque mate Tachatelo en la cara, guardatelo donde sea Pero acuérdeselo, nosotros partimos frontera Salimos de la escuela la primera Acuérdense que yo tengo frontera Y en un par de años en Chile voy a representar mi bandera Si, cerra lo cico Que con el nico la estamos partiendo bien tranquilo Ustedes no saben lo que pasamos Capaz ustedes no lo pasaron Pero nosotros si, lo logramos Y mire donde estamos Algún día nos vamos a pegar Y el partido vamos a terminar Con la casaca transpirada Con la casaca transpirada Encontré la salida cuando no había más opciones La calle no tiene culpa de mis adicciones Si el error es mío, lo asumo como se debe Yo tuve la culpa, cada uno es mis errores Por eso no me quejo si no estoy yo cuando llueve Ninguna marca de ropa te hace más elegante Hoy en día son pocos los que están y eso es distante Yo corcebo en mi estilo desde que iba a jardín de infantes Si, a la mierda tu cadena llena de oro y diamantes Strip play, puta, somos de la calle Strip play, siempre busca los detalles Strip play, no impunta todo lo que raye Que somos los menores rompiendo todos los flashes Neca sonando en la casa, bitch Axelaria Strip play, no impunta todo lo que raye Chau, 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 chau Chau, 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 chau